Hoy cuando llego encuentro habitaciones más amplias, un baño más lindo, más limpio, una sala más acogeruda. En fin, la casa en sí está toda bella, está todo precioso. Queremos agradecer a manera muy especial a nuestra principal autoridad nacional de mando en la persona del señor presidente constitucional de la República, por cuya intención de ir en auxilio de los más necesitados, nuestra comandancia general está entregando esta vivienda. A nuestro comandante general, por la acertada visión de tener y mantener al soldado como epicentro de la política militar nacional dentro del ámbito del liderazgo con rostro humanitario.